Bueno, pues esta frase viene del latín, que es su idioma original, más o menos viene a ser como en plan innecesaria y sunita, sin dubis libertad, sin omnibus charitas. Y ahí podemos ver una cosa, que charitas, esta palabra puede traducirse no solo por caridad, sino también por lo que es pues por amor, por comprensión, por tolerancia, por un maravilloso. Pero generalmente esta frase se la atribuye a San Agustín, pero ¿qué es lo que pasa? Lo que siempre pasa, que en ningún texto aparece esta frase. Entonces, ¿a quién pertenece? Pues no sé, ¿sabes? Otros aseguran que pertenece a Melchandtón, pero bueno, para más detalles quizás podríamos llegar a consultar en el libro de Chiladeto de Josep Fumagalli. Pero bueno, a ver quién, quién, hay que tener, hay que tener tiempo para eso. Bueno, al fin y al cabo lo que quiero decir, lo más importante, es que estas palabras son un canto a la libertad de pensamiento, a la convivencia, al diálogo. Porque poca gente en verdad hoy en día sabe dialogar, las cosas como son. Y hoy en día pues lo que es el diálogo se sustituye por una discusión, ¿no? Que es verdad, a ver, que se dice que todas las ideas que son respetables, pero es que lo cual, en mi opinión, es falso. Porque si yo tengo una idea y mi dialogante tiene otra apuesta, pues lo lógico es que yo defienda a la mía y el ataque con la suya, ¿no? No, así como, bueno, es lo mismo, la viceversa, como va a atacar a la mía y defienda a la suya. Pero lo más importante es que ambos nos tenemos que respetar, ¿no? Porque se deben y se pueden combatir las ideas, pero se han de respetar las personas que las profesan. Y eso es lo que falta mucho hoy en día. Porque mucha gente quiere tener ideas cuando solo tienen opiniones, ¿no? Y como, por ejemplo, dice Samuel Butler, el público compra sus opiniones como compra la carne y la leche en base al principio de que hacerlo así es más económico que tener una vaca. Lo cual es cierto, pero son mayores las posibilidades de que la leche sea aguada. La mayor parte de la gente no tiene idea. Porque una cosa es tener ideas y otra cosa es tener ideología, ¿vale? Que la ideología, al fin y al cabo, son las ideas como pre-aporte, lo que se lleva el día, lo que sale al noticiero de ah, pasó esto, pues esto es lo que hay. Pero no son ideas, es una ideología, ¿no? Vamos, y se puede decir que es un pre-aporter de confección de grandes almacenes. Porque para hacerse un traje a medida es necesario poseer un cierto peculio, ¿no? Porque sale más a cuenta comprarlo hecho a sí mismo, ¿vale? Para tener ideas propias es necesario poseer una riqueza, primero espiritual e intelectual, que todos poseen pero que no saben en su mayoría usar. Porque esto es así. Incluso Epicteto dice en su manual que no son los hechos los que turban a los hombres, sino las opiniones en torno a estos hechos. Y por ejemplo también, y José de Maístre dice que las opiniones falsas son como la falsa moneda cuñada por un malhechor y usada pues por personas honestas que perpetúan el delito sin saber lo que están haciendo. Pues ya he dicho, volviendo pues un poco al redil y dejando esta esta un poco liberación personal, que la frase que encabeza, ¿no? El episodio de hoy, o sea, lo que es la palabra charitas puede ser traducida por tolerancia que según se dice que es virtud difícil, pues el primer movimiento y aún el segundo es de odio a sal, que no piensa como nosotros, ¿vale? Es muy frecuente, o sea, es muy frecuente entre personas que no saben razonar, que la oposición a sus ideas lo consideren una ofensa personal. Es muy, muy frecuente y seguramente cada uno de nosotros estamos pensando hace cuánto tiempo no ocurre esto y seguramente fueron hace horas posiblemente con alguien y muchos de ellos por vía redes sociales ya últimamente. Voy a decir unas palabras de Voltaire, ¿vale? De su diccionario filosófico y Voltaire escribió así, todos estamos llenos de debilidades y errores. Perdonémonos recíprocamente nuestras tonterías. Es esta la primera ley de la naturaleza. Es verdad que a veces la tolerancia es interesada, hay que decirlo. Por ejemplo, esto lo prueba, ¿no? Con la siguiente anécdota que voy a contar de Vicente Vega en su diccionario de anécdotas es que dice que cuando el mariscal francés Enrique, que era el duque de la Ferté, hizo su entrada en Mertz, tuvo que recibir, bueno, pues como es lógico, pues la visita de numerosas comisiones y representaciones que iban a cumplimentarle y toda esta parafernalia que siempre se formaban los mariscales, ¿no? Pues le anunciaron que una representación de judíos de la ciudad quería también ofrecerle su respeto. Y él exclamó eso de ni verlo, si es que ellos crucificaron a nuestro señor. Pues se hizo saber a los hebreos que el mariscal no podía atenderlo, pero ellos, nada, insistieron de nuevo suavemente, tenazmente, añadiendo que realmente lo deseaban y que además querían entregar al señor duque pues un presente valorado en 4.000 pistolas. Y cuando de nuevo volvieron a informar a la Ferté, exclamó con indulgencia, ¡qué pasa en esos pobres diablos y llamaré cargo de cuando crucificaron a nuestro señor! Si total, ellos no le conocían. Pues el mariscal la Ferté mandaba el ala derecha el día de Racrois. Para los que hayan olvidado, recordemos que la batalla de Racrois significó con la derrota del ejército español el fin de su hegemonía en Europa. Por eso digo que no todo el mundo es partidario de la tolerancia, así como Goethe, por ejemplo, dice que la tolerancia debe ser parte, una parte transitoria, porque tolerar es ofender. También, por ejemplo, David Lawrence dice que refiriéndose a uno de sus personajes que estaba enfermo de aquella incidiosa enfermedad moderna que es la tolerancia y que por si fuera poco el célebre marqués de Sade ya sabemos de dónde se originó la palabra sadomasoquismo. Bueno, ese fue un capítulo bastante entretenido que hice hace mucho, mucho, mucho tiempo, la verdad. Bueno, por lo que el célebre marqués de Sade afirma que la tolerancia es la virtud del débil. Yo creo, yo, 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 son opiniones, creo por el contrario que el hombre tolerante está a muchos codos por arriba del intolerante. No, fanáticos fundamentalistas de religiones o de partidos políticos tolerantes en grado sumo acerca de los que no piensen como ellos son unos anafetos mentales, perniciosos y criminales en potencia. Lo siento mucho. Porque incluso el ya citado libro de Vega narra también otra anécdota que dice que cuando la vota de Alfonso XII, perdón, de Alfonso XIII, perdón, que me he confundido, los periodistas madrileños pues acordaron regalarle pues una preciosa pluma destinada a que la futura reina de España pues firmase los esponsales y con este motivo el rey recibió pues a todos los redactores políticos de los periódicos de Madrid y entre ellos incluso estaba Arturo Álvarez que pertenecía cuando aquella era la redacción de España Nueva que era un periódico bueno pues republicano así como muy atrevido, desenfadado, así audaz. Pues individualmente fue el rey estrechando la mano a todos los periodistas presentes que le informaban del periódico que representaban y tal y cuando le tocó el turno al de España Nueva que se había quedado el último por si acaso podía pues soslayar su presentación Álvarez pues con serenidad sencillez advirtió antes de estrechar la mano del Moraca y dijo eso de señor yo soy un periodista republicano y el rey no le dejó terminar diciéndole eso y eso que me importa cada uno tiene su convicción y lo noble es mantenerla y defenderla te agradezco doblemente que hayan venido y a diferencia de lo que había hecho con los demás extendió ambas manos al periodista antidinástico el rey sabía que el periodista tenía en él un adversario noble y leal con sus ideas el 12 de abril de 1931 quienes votaron contra la monarquía eran muchos que se llamaban monárquicos y entre ellos no pocos cortesanos bueno yo espero que muchos de ustedes les haga reflexionar creo que en estos tiempos lo que estamos es bueno pararse de vez en cuando y reflexionar entonces pues espero que les haya gustado capítulos un poco diferentes más serios de lo habitual no siempre será así pero es como he dicho a veces es bueno parar reflexionar y pensar y ser tolerante pues un saludo nos vemos el próximo día hasta luego